Llevo ya bastante tiempo defendiendo que Binance realmente está apoyando y ayudando a Shiba Inu. Esto lo hemos llegado a ver ya desde el día que nos listaron, desde el día que dentro de la Binance Academy han estado hablando bastante acerca de Shiba Inu y que siempre que aparece alguna noticia acerca de esta criptomoneda, Binance se hace eco e intenta replicarla a todo el mundo. Lógicamente esto es porque tienen un interés en todo lo que viene siendo Shiba Inu y es que esta criptomoneda a día de hoy se ha convertido en una de las más negociadas dentro de Binance y dentro también de muchos otros intercambios. Es por ello que todo el mundo quiere tratarla de la mejor forma posible para que no acabe saliendo de ese exchange y largándose a otra. ¿Por qué digo esto? Pues básicamente porque estaba buscando noticias y demás para lo que era el Crypto News del día de hoy cuando de repente me he encontrado esto de aquí y es que el CEO de Binance ha elogiado a Shiba Inu mientras ha respondido al listado de Pepe. Para quien no lo sepa en estos últimos días que todo está cayendo, que las criptomonedas memes al igual que las que tienen proyecto y demás pues no han hecho otra cosa que acabar cayendo. Hemos encontrado un criptoproyecto que se llama Pepe el cual está desafiando todo esto teniendo grandes subidas de precio. Y es que si buscamos en los últimos, por ejemplo, tres meses atrás podemos ir viendo como la criptomoneda recientemente ha estado pumpeando y parece ser que no quiere parar. Es por ello que muchísimas personas han estado preguntando a la empresa de Binance si por favor pueden llegar a enlistar este token y bueno, pues básicamente es una memecoin, es competencia de Shiba Inu, de Dogecoin y de otros criptoproyectos y esto, pues bueno, básicamente da para otro vídeo, pero por el momento parece ser que no la van a enlistar. Lo que sí y que vamos a echar un vistacillo va a ser a lo que ha dicho el propio dueño de Binance acerca de Shiba Inu. Antes de nada, antes de continuar con este vídeo, quiero recordaros que os podéis suscribir al canal y que podéis dejar un buen me gusta en este vídeo. Para quien no lo sepa, aquí en el canal de ZTrading cada día hablamos de criptomonedas, hoy subimos en torno a unos 4 o 5 vídeos al día hablando, como veis, de nuevas criptomonedas, XRP, Shiba Inu, hablamos a lo mejor de, pues yo qué sé, de Dogecoin, de la criptomoneda, que sea realmente que haya tenido buenas noticias y demás, pues básicamente la traemos al canal y mencionamos todo eso en un vídeo. Así que si no quieres perderte nada de este contenido, te animo a que dejes un buen me gusta y a que te suscribas para que te lleguen todas las notificaciones. En fin, a pesar de la caída de precio que estamos teniendo con el mercado en general y que lógicamente también ha sido afectado en Shiba Inu, hemos conseguido estar el día de hoy en número 1 en tendencias dentro de CoinMarketCap. Ojalá esto significase que realmente Shiba Inu ha acabado pumpeando y dando muchísimo beneficio, pero actualmente esto, por desgracia, no ha sido así. Lo que sí que hemos tenido para decir de buena noticia ha sido que el CEO de Binance, CZ, ha estado elogiando a Shiba Inu. Como vemos, vamos a leer todo lo que es el artículo y vamos a ver qué es lo que ha llegado a ocurrir el día de hoy. Y es que esto ha tenido lugar en un AMA, para quien no lo sepa, un AMA es un sitio en el cual a lo mejor el CEO de una criptomoneda, de un exchange u otro tipo de personas responden preguntas públicamente en una llamada, en una videollamada, en un vídeo en directo y demás, y la gente le puede acabar preguntando lo que quiera. Como vemos por aquí, hoy el fundador de Binance, CZ, expresó su aprobación por Shiba Inu sobre PP, a pesar de que este último ganó una inmensa popularidad después de superar el 38.000% desde su lanzamiento hace menos de un mes. Hay que decir que las personas que hayan acabado comprando PP Coin hace cuestión de un mes, a día de hoy tienen que estar bastante contentos con esa multiplicación de por 380, de todo lo que viene siendo su dinero y demás, y me alegro muchísimo de que se hayan acabado llevando esta gran cantidad de beneficio. Pero bueno, en fin, quien lo quiera ver le puede echar un vistacillo, tenemos por aquí todo lo que viene siendo en el Twitter, el vídeo de casi, bueno, de cerca de una hora en el cual podemos llegar a escucharlo en modo podcast, y podemos estar atentos a ver qué es lo que ha llegado a ocurrir. Como vemos, Binance presentó el AMA en espacios de Twitter donde CZ respondió preguntas sobre los planes de intercambio y su visión de la criptorregulación, particularmente en los Estados Unidos. Sin embargo, como era de esperar, uno de los asistentes, Yourpop, preguntó cuándo Binance incluirá a PP dentro del exchange. ¿Y por qué os digo esto? Porque básicamente ha estado respondiendo las preguntas metiendo a Shiba Inu de por medio, ya que tienen bastante que ver y se sabe que es ahora mismo una especie de rival, pues ha querido también mencionarla para no dejarla atrás y decir por qué está a favor de Shiba Inu y por qué no está a favor de otros criptoproyectos. Como veis, CZ respondió que no podía comentar sobre ningún listado o proyecto. Como vemos, en realidad tenemos políticas estrictas que incluso si estamos hablando con un equipo de proyecto, les prohibimos revelar cualquier cosa sobre listados, etc. Reiterando el compromiso de la empresa de evitar el uso de información privilegiada. Y en esto tienen toda la razón. Tú imagínate que de repente tú como dueño de una criptomoneda sabes que te van a enlistar ahora en Binance y se lo comentas a X persona. Esa persona va a invertir todo lo que pueda en esa cripto porque el día de mañana va a pumpear y va a llegar a lo más alto. Y básicamente pues quieren que esto no corra la voz y demás y que muy pocas personas puedan llegar a aprovecharse de todo esto. Como vemos de lo que se ha estado quejando es que no quieren acabar listando a diferentes proyectos porque sí, porque unos pueden llegar a tener muchísima capitalización, otros tienen muy poca y luego acaban lanzando más y demás. Y esto lo que hace es que básicamente la gente pueda llegar a perder el interés y por mucho que a momento de ahora la cripto no pare de pumpear y esté subiendo, va a llegar un momento en el que todo esto se dé la vuelta y la criptomoneda empiece a caer. Y es básicamente lo que no quiere Binance. El hecho de haber listado una cripto y que en cuestión de semanas el proyecto te acabe dando 0 dólares o acabe cayendo un 80 o un 90%, a lo que mucha gente se les ha tirado encima diciendo bueno, has listado a lo que viene siendo Shiba Inu que tiene muchos tokens y que realmente pues también la has metido aquí dentro, ¿no? Entonces como vemos nos dice, mientras tanto a pesar de estas preocupaciones, Zao mencionó que había muchas monedas meme que Binance había enumerado, incluido a Shiba Inu. Como veis dice, incluimos a Shiba Inu y en realidad es una de las monedas con mayor volumen de operaciones en Binance y en todo el mundo. Dicho esto, la decisión de CZ de logiar a Shiba Inu sobre Pepe es notable. Si bien ambas monedas han tenido un gran éxito en el mercado, está claro que Binance ha adoptado un enfoque más cauteloso hacia Pepe debido a su falta de transparencia y su naturaleza de alto riesgo. Por otro lado, Shiba Inu ha demostrado un fuerte respaldo de la comunidad y claros casos de uso, lo que la convierte en una opción de inversión más atractiva. En conclusión, además de usarse para pagos, Shiba Inu también conocido como el asesino de Touchcoin experimentará un aumento de la popularidad con la introducción de todo lo que viene siendo Shibarium y demás y que ya lógicamente dejaremos de ser una simple meme coin a tener un gran proyecto detrás. Y como podéis llegar a ver, CZ a día de hoy sigue defendiendo a Shiba Inu, sigue diciendo que podemos llegar a ser una buena inversión que está bastante regulada y por ello incluso nos han llegado ya a sacar después de casi dos añitos de la zona de innovación, haciendo que básicamente muchas más personas puedan acabar confiando en lo que viene siendo Shiba Inu. ¿Qué os parece todo esto? El hecho de que aún a día de hoy sigan defendiendo a Shiba Inu por encima de una criptomoneda que hace cuestión de en 30 días con mucho ha conseguido más de un 30.000% de beneficio y que a pesar de todo esto están diciendo Esto es volátil, aquí tenemos a Shiba Inu con proyecto y con cosas bastante interesantes. Así que de momento personas ricas, personas influyentes no siguen viendo a Shiba Inu como una mejor inversión que cualquier otro criptoproyecto meme de los que salen a día de hoy y que pumpean porque sí. En fin, simplemente quería dar esta noticia, hablarlo con vosotros y demás ya que me ha parecido bastante sorprendente y sobre todo teniendo en cuenta que a día de hoy dentro de Twitter y demás está en plenas tendencias todo lo que viene siendo el token de Pepe. Pues fijaros que al fin y al cabo la comunidad de Shiba Inu sigue estando por encima. En fin, espero que os haya gustado mucho el vídeo de hoy espero que dejéis un buen me gusta, que os suscribáis y nos vemos mañana a la misma hora. Un saludo y hasta pronto.